Y Mariana Tolo por parte de... Lo tiene Muate. Tiene que encontrar un... Se lo sirve a Tolo. Qué bonito el juego interior. Mista junto a Julia Solé. La recibe Mariana Tolo. El faro del poderío interior de Spass Girona. Atención, rozando los pasos. El uno contra uno. Veremos ahora. Se lo sirve a Tolo. Tolo desde ahí no falla. Tolo desde ahí anota. Lo tiene Muate. Tiene que encontrar un... Se lo sirve a Tolo. Qué bonito el juego interior.